Cien Palabras de Raúl Frías Lucio Como los cangrejos, vamos para atrás y no siempre eso es malo, sirve para tomar impulso, para ver en perspectiva, para corregir el rumbo, para buscar aliados y lograr un mejor resultado. Pero lo que está pasando en México es que vamos para atrás por una visión ideológica, por dogma, por creer que vamos bien, mientras que las evidencias y los datos duros nos golpean en la cara todos los días y nos dicen la realidad. Más de 160 mil muertos por COVID sin estrategia para contenerla, con tremendo desorden, con las codiciadas vacunas y sin vacunas. Con medias verdades y con un manejo evidentemente electoral. Autoridades incapaces de habilitar un portal para el registro de los adultos mayores de 60 años que hay en el país que quieren una vacuna. Han sido incapaces de implementar una estrategia para amortiguar el impacto en el empleo y con los más pobres. En seguridad siguen las masacres y los 100 asesinatos por día. En el combate a la corrupción los avances son fírricos. Se acerca el tiempo de hacer un corte de caja el 6 de junio. Lamentablemente para México no vamos bien. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!